Pese a los esfuerzos del personal médico del Hospital Regional de esta ciudad de Los Reyes, un hombre pereció a causa de las graves heridas que sufrió al mediodía del pasado martes, luego de que fuera atropellado por un vehículo frente a la central camionera. De acuerdo a la investigación periodística efectuada por este medio, se pudo establecer que el hoy extinto se llamó Rubena, de 64 años de edad, originario y vecino de esta localidad con domicilio en la colonia Santa Rosa. Sobre el percance trascendió que alrededor de las 9.15 horas, el hombre caminaba por la calle Tulipanes de oriente a poniente y de repente intentó cruzar la calle, siendo alcanzado por un automóvil tipo IETA color blanco con número de placas 967 ZHC, cuya conductora esperó en el sitio a las autoridades. Personas que esperaban su autobús y los dueños de negocios cercanos de inmediato pidieron el auxilio de los paramédicos de Protección Civil, quienes a los pocos minutos arribaron al sitio para sacar debajo del auto a Rubén, quien se encontraba con graves lesiones en diversas partes de su cuerpo. Rápidamente fue trasladado a una ambulancia en los ocomio antecitado, en donde tres horas más tarde dejó de existir. Luego hasta el lugar llevó el personal de la Fiscalía General del Estado para efectuar las primeras diligencias del caso, ordenando que el cadáver fuera enviado al semifo local para que se le practicara la necropsia de ley. Cabe señalar que la conductora del auto implicado fue requerida por efectivos de seguridad pública, quienes la remitieron al área de Barandilla, para después poner la disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que le definirá su situación legal. Informo para Red 113, Los Más Cervantes.